Y en Foro Kids está Talentos Kids y adivinen quién estuvo ahí, estuvo una niña que canta hermosamente bonito y pastelito ¿sabes cuál es su nombre? Sí, creo que se llama Valeria Zapata Sí, y ella estuvo en la Busquets, ¡veamos! ¡No te vayas! ¡No me dejes! Yo soy como me ves, paloma en libertad Que le roba la vida, momentos nada más Yo soy lo que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los temas Soy así como soy, con mi forma de actuar Yo soy feliz como estoy y no voy a ganar Yo soy una mujer de cardiguazo Yo soy un ángel que se enamora Entiendo una canción o algún forma de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Soy una mujer apasionada Que ríe, que la vida decepción No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Una sencilla y prójima Soñadora ¡Llorar! ¡Qué maravilla! ¡No puede ser! ¡Dios mío! No había coherencia entre la voz y... No, no, no. Espera, espera. Era una cosa impresionante. ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la pila? ¡Sí! Estoy buscándole la pila. ¡Esto no es real! ¡Esto no es real! ¡Mi vida, mi amor, mi corazón, mi captura! ¡Qué lindo cantas, por Dios! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo cantas! ¡La pila! ¿Dónde tiene la pila? ¡Ven para acá! ¡Dónde tiene la pila la batería! ¡Una ambulancia me acabó! ¡No! ¡Mucha, mucha emoción! ¡Qué bonito! ¡Mucha emoción! Estoy emocionada con tanto talento, realmente. ¡Es increíble! ¡Qué bonito! ¡Qué energía, la voz! ¡Cántanos más! ¡Tan chiquitita y con esa voz tan impresionante! ¡Tan grande! ¿Cómo te llamas? ¡Muchísimas gracias! ¿Te llamas Reina? ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Ay, yo! ¿Y qué edad tienes? ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Me muero! ¡No! ¿Con quién has venido, mi amor? ¿Quién te está? Con mis papás. ¿Cómo están tus papis? ¿Están por aquí? ¿Dónde están? No sé dónde están. Bueno, me queda claro que estás muy concentrada cuando interpretas la canción que has nacido para ser una estrella y que vengas conmigo, Reina. ¡Este es tu equipo! ¡Aquí te espero! 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 ¡Aquí te δás! ¡Aquí te espero! ¿Qué es lo que te espero? En mi corazón cuando giré y te vi tan concentrada haciendo algo que tanto amo como la música, representándolo de esa manera, con esa voz tan grande que tienes, con el carisma que tienes, a la corta edad que tienes, no puedo parar de decir cosas buenas de ti, eres fantástica. Muchísimas gracias. Y además mira, eres muy educada, muy linda, estás increíble Valeria. ¡Cerecita! ¡Ya me esconden tus tapas en ti! ¡Sí, se va a preparar su show para todos ustedes! ¿Y qué somos linda? No sé, vamos a verlo. ¡Veamos el show del rastrito! ¡Sí, se va a preparar su show para todos ustedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, pero antes vamos a mandar un saludo... ¿A quién me ves? Sí, a la niñita Luz Yensi, hija del señor César Ticona, quien es el conductor del programa Super Show. Y también aprovecho esto para mandar saludos a la profesora Adriana del Sexto A y a todos mis compañeros que me ven. Y aparte a mi profesor Oscar Omar y Suéter Roque. Yo mando un saludo a toda mi familia. Y yo a todas mis compañeras. Y yo a todos nuestros amigos de Agrobosque en Santa Rista, yo en Madre de Dios. Un saludo muy especial porque nos están viendo ahí desde el Internet. Y ahora hemos llegado a la parte final de nuestro programa. ¡Peruarte, Jessy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias!